¿Pamela López reaparece y se luce feliz con tremendos regalos en el Teatro de Trujillo? ¿Serán regalos de Cristian Cueva? La esposa de Cristian Cueva, Pamela López, fue captada por el portal de Instarándula mientras se encontraba en el Teatro de Trujillo. La madre de los cuatro hijos de Cristian Cueva decidió salir este último viernes y dejar de esconderse en su casa tras el lío mediático en el que está envuelta, ya que Cristian Cueva le ha puesto los cuernos públicamente y lo ha admitido en Televisión Nacional. En las imágenes expuestas en Instarándula se puede observar a Pamela cargando este regalo y también este peluche mientras sonríe al ver una obra de teatro. Se puede apreciar que tiene la cara bastante hinchada, seguramente de varios días de llorar, pero ella trata de seguir con su vida y mostrarse fuerte por sus cuatro hijos. ¿Cristian Domínguez proclama su soltería y se burla de Pamela Franco? Al parecer a Cristian Domínguez no le gustó que Pamela Franco, su expareja, haya dicho a nivel nacional que fue la amante de Cristian Cueva y como todo machista, ahora utiliza las redes de la gran orquesta para burlarse de esta manera de la madre de su última hija. El cantante hizo este popular tren y escuchen por favor cuando dice que ahora se encuentra soltero y esa miradita que lanza seguramente sigue con sus encuentros casuales. Soy Cristian Domínguez y yo soy un producto. Hola, soy Cristian Domínguez y yo sigo facturando. Hola, soy Cristian Domínguez y yo soy un jugador de fútbol. Hola, soy Cristian Domínguez y ahora estoy soltero. Hola, soy Cristian Domínguez y me utilizan para facturar. Soy Cristian Domínguez y cada vez que voy a una presentación me piden el baile del bus. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones.